Ateno, señal nacional que sí se ve. Distribuidora JM, creamos productos para tu necesidad. Las canchitas donde la estrella de fútbol eres tú. En Barquisimeto, San Cristóbal y Maracaibo. Distribuciones JBL, lo mejor en cosméticos para toda Venezuela. QCAP, vístete de valor. Presenta. Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Edición Fútbol, Pasión por lo Nuestro. Hoy queremos dedicar un programa muy especial de aquellos en los que compartimos con las personalidades, con los protagonistas de nuestro fútbol y que vienen también a aportar un granito de arena a todo lo que es el balompié nacional. Hoy tenemos a un invitado muy especial que ya pasó por aquí, por Venezuela, tuvo una experiencia con el Caroní Fútbol Club y ahora ha sido llamado por el Zulia Fútbol Club de la mano del profesor Alex García. Se trata de Santiago Davio. Bienvenido Santiago y bienvenido a todos los muchachos aquí porque vamos a tener una conversación muy amena con nuestro invitado Santiago. Primero la palabra para Pache. Tenemos aquí... Primero las damas. Sí señor. Primero las damas, así es. Bueno, un saludo para todos los que nos ven y nos escuchan. Para Edgar, para Ángel y para nuestro invitado de hoy, Santi. Bienvenido a Edición Fútbol. Bueno, vamos a conversar de él, de su vida y también de lo nuevo que plantea el Zulia Fútbol Club de cara a esta temporada. Ya se viene y ya no queda nada. Imagínate. De hecho, ya arrancó, ¿no? Porque hay varios partidos adelantados, pero oficialmente debería ser el domingo cuando se dé inicio a lo que es el torneo de apertura 2011. Así es, ya está todo preparado, Ángel, para el inicio. Y el Zulia casualmente presentó ya su plantilla, hizo una actividad en el Centro Comercial San Vil, en Maracaibo, para presentar a todos sus jugadores y para también presentar lo que es el nuevo manejo. Cómo se está trabajando con el Zulia Fútbol Club, muchas estrategias para hacer que el fanático se acerque al Pachencho Romero. Hay que recordar que el Zulia no es precisamente una de las plazas que tenga mejores números de asistencia, pero el Zulia va a empezar a trabajar en esto. Así es, Eter. Bueno, buenas noches y la bienvenida para Santiago. Un gusto, nuevamente, que compartas con nosotros acá. Y bueno, sí, el día de ayer el Zulia Fútbol Club realizó una amena presentación, lo que fue el San Vil, con toda su plantilla. También presentaron lo que va a ser su nueva indumentaria. Esto es parte también del trabajo que viene haciendo el elenco petrolero. Y bueno, donde mostraron parte de esas joyas no extranjeras que van a estar viendo acción con el equipo Zuliano, como es el caso de Santiago Davio, también Wilton Almeida, el colombiano Barraza, que van a estar vistiendo allí de la mano del profe Alex García para tratar de conseguir un cupo internacional con el Zulia Fútbol Club. Un equipo que, bueno, hizo el llamado desde el día de ayer para que toda la afición se empiece a enamorar con esta nueva iniciativa. Bueno, luego de este preámbulo de todos, pues darle las palabras a Santiago Davio. De verdad que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y qué bueno que tengas una nueva oportunidad aquí en Venezuela. Bueno, gracias. No, la verdad que estoy agradecido porque me hacen invitados. Siempre los sigo. Y bueno, la verdad que estoy contento por estar acá. Me siento como de la familia, como ustedes me dicen. Así es. Bueno, la intención de este espacio, amigos, pues es sin duda que conozcamos más acerca de los jugadores que militan en nuestro fútbol. Y pues Santiago viene como en calidad de importado a reforzar las filas del Zulia Fútbol Club. Y queremos saber un poco más de Santiago. Hemos sabido y ya hemos estudiado un poco lo que es tu perfil y conociendo que te has formado en las inferiores del Boca Junior, también en San Lorenzo de Almagro. Y bueno, cuéntanos un poco de tu experiencia, de tus inicios. Sí, como vos bien decías, estuve en las inferiores de Boca. Tuve pasos por San Lorenzo, donde tuve una pequeña lesión de una de las rodillas, que fue un desplazamiento de rótula, pero fue en un mes y medio ya estuve recuperado. Después pasé por clubes del ascenso, tuve la suerte de poder irme a Italia, de jugar una temporada allá. Y bueno, por cuestiones de lo que es papel, burocracia, de lo que es la Argentina, tuve que volver. Y bueno, después salió la posibilidad de venir para acá, para Venezuela. Y bueno, por suerte tratar de aportar un granito de arena. Hay que recordar, muchachos, que Santiago con el Caroní consiguió dos tantos por este paso por acá, por el fútbol venezolano, pero dos tantos muy importantes. Claro, y a Caracas y a Tachira. Porque se lo hizo a dos grandes, a Caracas y a Tachira. Claro, que al primero y al segundo de la temporada. Y para aportar además, buenas victorias para Caroní, buenos puntos. Porque si bien el equipo terminó muy mal, parece que a los grandes le supo jugar en aquella oportunidad. Sí, siempre los equipos chicos se agrandan con los grandes, casualmente. Y bueno, nos tocó con dos grandes, me tocó hacer goles. Pero bueno, después cuestiones extra futbolísticas hicieron que el equipo capaz que caiga en lo anímico. Y pasó lo que tuvo que pasar, que fue el descenso. ¿Qué te hace regresar a Venezuela después de aquella experiencia? Que no digamos mala, porque bueno, estuviste aquí, marcaste tus tantos, experimentaste lo que era el fútbol venezolano. Pero complicada, ¿no? Y atípica, ¿no? Del equipo que se muda, que cambian las cosas, que pasaron un montón de cosas que no deberían pasar en el fútbol. Pero sin embargo, regresaste a Venezuela. Sí, no, lo tomo como una revancha. Creo que el fútbol siempre te da revancha. Y bueno, la tuve muy rápido y no lo dudé en venir. Me llamó la gente de Zulia y me pareció una propuesta interesante. La gente que está con el Zulia, rodeando el Zulia, es gente de fútbol. Y eso es lo que me atrajo. Los compañeros creo que son muy buena gente y eso es lo importante en un grupo. Y cuando llegaste al aeropuerto, que te sentiste solo por ahí, que me contaron una anécdota que se me dio perdió. Santiago de Ojo, que dijo, Dios mío, otra vez. Un malentendido entre dirigentes y yo, que pensaron que llegaba un día. Y bueno, llegué un día antes y no me la llevó para el aeropuerto. Estabas ahí completamente solo, ¿no? Sí, pero por suerte se pudo resolver rápido. Sí, encontraron a nadie, ¿no? Se perdió el delantero. No se perdió, bueno, mal. Una sorpresa, ¿no? Más de las que te llevan acá en Venezuela. ¿Qué te hacen o qué te llaman del fútbol venezolano? Porque sabemos que, bueno, hay muchas otras ligas, competitivamente hablando, en el continente americano, que son de mayor rango que la venezolana. Pero, ¿qué es lo que principalmente te atrajo para tener esta nueva experiencia ahora con el Zula Fútbol Club? No, capaz de poder pelear alguna Sudamericana, alguna Libertadores. Y creo que el fútbol de Venezuela cada día está subiendo mucho más. Ahora, casualmente, con el tema de la Copa América, se lo tiene que tomar mucho más en serio. Que ya se lo tendrían que haber tomado en serio cuando queda fuera del Mundial, en el Mundial pasado. Creo que el fútbol venezolano cambió muchísimo. Fue un cambio rotundo lo que tuvo. Y creo que se lo tiene que estar tomando en serio como un país más de lo que es el fuerte de lo que es Centroamérica y Latinoamérica. Y otra cosa, muchachos, que tiene el fútbol nacional, y bueno, uno lo ve desde adentro, pero me parece así, que quizás el fútbol de otras ligas no es tan competitivo. Siempre hay esos equipos demasiado fuertes y a veces se despegan del resto. En cambio, aquí en Venezuela siempre están los fuertes, los grandes, los que invierten más dinero, pero de repente sale Samori y les roba el título a Táchira, a Mineros, a qué sé yo, tanta gente que había invertido millardos de Bolívar. Hasta ese factor sorpresa también, claro. Exacto, y dólares también, muchos dólares que se invierten, pero entonces sale un equipo de repente, y siempre ha pasado, Santiago, en los últimos años que llegamos a las últimas jornadas y no sabemos quién es el campeón. Y hay dos o tres equipos con las posibilidades de ser campeón. Quizás ese ingrediente, entre tantas cosas que pasan en nuestro fútbol, tiene ese ingrediente particular y sabroso también. Claro, genera mucha emoción, ¿no? Se demostró el semestre pasado cuando sale campeón Zamora, ¿no? Empiezan un semestre casi mal, con temas económicos, donde no le pagaban a la plantilla y terminan siendo campeones. Es algo raro que pase en el fútbol, ¿no? Y la verdad que eso es lindo saberlo para tomar muchos recaudos y seguir apuntándole al fútbol venezolano. Y que sea el surio Zamora de este torneo, ¿no? Yo quiero. Bueno, Santiago, es momento de hacer nuestra primera pausa. Amigos, vamos a hacer este breve espacio para seguir conversando con Santiago y conociendo más acerca de él. Recuerden que estará reforzando la delantera del conjunto petrolero. Vamos a hacer nuestra primera pausa y ya venimos con más de Edición Fútbol. Pasión por lo nuestro. Gracias.